Yo te agarro en la bajadita. No debemos verlo como una amenaza, ya que la economía dominicana está 200 veces mejor que la de Venezuela. Por eso más de un millón de ellos vive y trabaja aquí con nosotros. Además el petróleo que tiene Venezuela, ellos ni siquiera lo están sacando, porque resulta más costoso sacar ese petróleo que comprarlo fuera. Así que Venezuela está produciendo apenas para suplirse. Y algunas veces hasta compra fuera. Además de que ese petróleo venezolano es extremadamente difícil de sacar, también es un petróleo de mala calidad, con alto nivel de azufre, y requiere muchos procesos con alta tecnología para refinarse. Así que yo no sé de qué petróleo es que está hablando este loco viejo. Pero el caso es que en ningún momento, ni Maduro, ni Cabello, ni ninguno de los que dirigen ese gobierno de Venezuela, se han atrevido a tan siquiera mencionar el nombre de Luis Abinader. Bueno, y eso se debe a una estrecha relación encubierta que tiene nuestro presidente con el gobierno de Venezuela, que vamos a detallar a continuación basado en las informaciones que nos han suministrado. Lo primero que debo decir es que el apellido Abinader fue simplificado, ya que el verdadero es Abinader, es decir, un apellido compuesto por dos palabras en vez de una, oriundo del Líbano, donde nació el abuelo paterno del presidente. En el caso del otro empresario libanés, mano derecha de Maduro, su apellido es Abud Nassif, que en la genealogía libanesa aparece relacionado con el apellido Abinader, y me dicen que por esta razón Abinader y Yusef son primos. Pero el hecho de que sean primos no significa para nada que tengan una estrecha relación, porque cualquiera puede tener primos que no conoce, sino que en este caso todo parece indicar que Abinader sí tiene relaciones empresariales, de amistad y familiares con este señor. Yusef Abud Nassif es en la actualidad uno de los empresarios más poderosos que tiene el gobierno de Maduro. Es incluso un poderoso suplidor del gobierno, y es uno de los testaferros lavadores favoritos que tiene Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Padrino López. Estos empresarios políticos y capos venezolanos, todos tienen grandes intereses en República Dominicana. De hecho, ellos ven este país como un paraíso para el lavado, y el lugar perfecto para hacer todas sus fechorías al más alto nivel. Es por eso que Estados Unidos ya incautó dos aviones de Maduro, y tiene en lista otros 14 aviones. Todos estos aviones están parqueados en República Dominicana, sin contar las decenas de aviones de Maduro que están fuera de este país, pero que entran y salen con frecuencia para hacer su trabajo de transportar sustancias prohibidas, y también para transportar a los empresarios y políticos venezolanos, que en su gran mayoría tienen empresas aquí, tienen residencia aquí, en Punta Cana, en Capcana, y en Casa de Campo y en Santo Domingo. Y sobre todo les encanta pasarse los fines de semana en las playas dominicanas. Pero con estas incautaciones que se han iniciado, muchos de estos aviones ya no están entrando a la República Dominicana, aunque sí me ha llegado la información de que muchas rutas se mantienen, sobre todo algunas que se hacen por el aeropuerto de La Romana, el de Punta Cana y el de Puerto Plata.